¡Suscríbete al canal! ¡Mejor las calibro! Estoy bien. Estoy bien. Solo son rocas de acositas. No son muy fuertes. Tienen poca energía. Pero las cambio por comida con los viajeros. No pensé que al señor de la mina le importaría. No nos enviaron los señores de la mina. ¿Usted vive por aquí? Lo llevaremos. Sí. La ciudad era un lugar exitoso. Hasta que se acabaron las acositas. Entonces los señores de la mina la cerraron. Y todos se fueron. Excepto yo. Ya soy muy viejo para aventurar. Por eso Sacha y yo estamos aquí. Sobrevivimos en las rocas acositas que logró encontrar. Las acositas. Nasa trae la energía de tus botas. ¿A qué dijeron que se dedicaban, muchachos? Es algo complicado. Tenemos fantasmas. Vaya, Sacha. Tienes una gran imaginación. Es verdad. Los escucho en la noche. Veo muchas cosas mágicas. Aves volando hacia atrás. Agua colina arriba. Y muchas cosas. Suficiente, Sacha. Quizás te vamos a ir a dar un vistazo.